Y en las noches de luna imaginaria, sueña la mujer imaginaria, que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Las invito el 5 de septiembre a celebrar los 100 años de Nicaragua Parra, el 12 del día, en la Plaza de Punta Arenas.